Pasó más de nueve meses desde que los parques de la ciudad no reciben agua para su riego. Ahora de forma simbólica en la Plaza Mayor de la ciudad, se reestableció el servicio y ello fue gracias a un arreglo que hicieron la Municipalidad de Trujillo con Sedalip. Gradualmente otros parques recibirán el servicio de agua. Con mucho esfuerzo, pero esto va a contribuir mucho a seguir avanzando en esa tarea. Hay que felicitar y hay que reconocer, nunca podemos nosotros dejar que las cosas marchen de esa manera y qué mejor que tenemos que apostar por lo nuestro. Afirmar un acta de compromiso y este es el primer paso que estamos dando, reponer el servicio en forma gradual a todos los puntos en los parques, que son 833. Son 380 parques que no han tenido agua durante nueve meses. De estos 380 parques, un promedio de más de 800 son las conexiones que se tienen que restablecer en un tiempo aún no determinado. Sin embargo, hay un punto importante. Lo que nosotros podemos ver ahorita, que se está regando este parque, la Plaza Mayor, con esta agua. Lamentablemente, esta agua es agua potable. Sin embargo, no todo queda ahí. Ahora la comuna con la empresa tienen un plazo de 10 días hábiles para que se formule las formas de pago de la deuda que tiene el SEGAT con la empresa de agua. En los próximos 15 días, porque son 10 días hábiles, seguramente tendrán otras noticias. Pero este es un punto saludable. Creo que muchas veces, cuando hay un corte de algún servicio, primero le piden que pague. A partir de mañana nos vamos a reunir los equipos técnicos de ellos y nosotros para definir la forma como nos van a pagar. ¿Es cualquier forma de pago? No, no es cualquier forma de pago. No se olviden, son 13 millones de soles que no pueden decir... ¿Cuál es su postura? Depende, primero vamos a escuchar lo que ellos nos proponen. Por ahora la emergencia de la escasez de agua está en camino de solución. En todo este caso, existen asuntos que quedaron en el tintero, principalmente sobre la desidia de las autoridades de turno de dejar tanto tiempo a las áreas verdes de Trujillo sin ningún cuidado.